El país de América Latina donde estaría oculto el oro de Atahualpa, deseado por los españoles, y no es Perú. El mítico tesoro de Atahualpa, escondido en los Andes, cautiva a exploradores que intentan descifrar su enigmático paradero. Este enigma ha capturado la imaginación de historiadores y aventureros durante siglos. No se encuentra en Perú, sino en Ecuador. Tras la muerte de Atahualpa, el general Rumiñahui ocultó un colosal tesoro en una laguna en los Yanganates. El oro de Atahualpa llegó a Ecuador en un intento desesperado del emperador inca por negociar su libertad con los conquistadores. Rumiñahui escondió el tesoro en los Yanganates para evitar que cayera en manos de los españoles. El documental, Yanganati, sigue la expedición del fotógrafo Jorge Juan Annalcer en la búsqueda del legendario tesoro de Atahualpa. La historia del tesoro de Atahualpa destaca la resistencia inca y la riqueza cultural de América Latina.